7 de la mañana, 22 minutos en todo el país, nosotros vamos a continuar y es momento de saludar y dar la bienvenida al abogado constitucionalista Israel Quino, quien nos va a hablar de las elecciones judiciales, que es lo que pasa sobre todo cuando ya estamos a pocos días de la resolución que tendría que sacar el Tribunal Constitucional Plurinacional. Para ello vamos a saludar al abogado. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo en la primera edición de Avia Yala Noticias. Buenos días, los saluda Óscar Romero. Muy buen día, estimado Óscar, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia en todo el país, honrado siempre de participar en este espacio. Bueno, como la ciudadanía sabe y los medios de comunicación hemos estado haciendo seguimiento a estas elecciones judiciales, que de acuerdo a la normativa y a la constitución política del Estado, pues las autoridades de la Cúpula del Poder tendrían que dejar sus cargos este próximo 31 de diciembre. ¿Cuál es la situación después de tener ya atascada en la Asamblea Legislativa Plurinacional este proyecto de ley para la convocatoria a nuevas autoridades? Premisas importantes, estimado Óscar. El 31 de diciembre finaliza el mandato, el periodo constitucional de funciones de los magistrados del Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura, tanto de titulares como de suplentes. Ellos no pueden quedarse un minuto más después del 31 de diciembre. Segundo, ¿es inviable la designación vía decretazo o la ampliación de funciones o la posibilidad de designar en comisión a jueces inferiores en esos cargos? Hoy la preocupación no debe ser en que quienes se van a quedar de manera temporal o interina, porque el derecho de acceso a la justicia no va a estar lesionado, no se va a restringir. No es que el 2 de enero, primer día AVI del 2024, se acaba la justicia en Bolivia y no va a haber más. La famosa tesis del vacío de poder es inexistente, es una tesis de la ciencia política, no es una tesis que tenga que ver con el derecho, peor aún, con el derecho constitucional. Entonces, el 2 de enero, los juzgados de primera instancia en materia familiar, civil, penal, laboral, van a continuar trabajando. Los tribunales de sentencia penal van a continuar con los juicios orales. Aquellas sentencias de primera instancia que en alguna de las partes procesales no esté de acuerdo, va a poder apelar, va a presentar apelaciones restringidas. Las salas en materia civil, penal y social de los tribunales departamentales de justicia de todo el país van a continuar trabajando. No se va a acabar la justicia. Por ello, hoy la preocupación no es y no debiera ser de quienes se quedan eventual o temporalmente en la siguiente gestión. Hoy la preocupación debe estar en evitar que se restrinja, se lesione el derecho de acceso a la justicia de esa comunidad litigante que tenga causas pendientes en la ciudad de Sucre, en los tribunales de las altas magistraturas del país. Para ello se tiene que sancionar de manera inmediata una ley de suspensión de plazos procesales para evitar que estas causas prescriban con el tiempo, justamente el tiempo en el que no se tengan autoridades nacionales. Y lo segundo, munirle de una competencia especial al director nacional administrativo financiero del Consejo de la Magistratura para que pague salarios y dote del material de escritorio necesarios para el funcionamiento de la justicia. Entonces, ese tiempo, quizás no mayor a 180 días, tiene que ser el necesario para la convocatoria a una nueva elección judicial vía justamente la ley ya aprobada en el Senado, el proyecto de ley 144. Hoy o mañana, estimado Oscar, se pronuncia al Tribunal Constitucional Plurinacional justamente con una declaración constitucional respecto a la revisión de este proyecto de ley. Y hay que destrabar, ni el Ejecutivo, ni el propio judicial que pretende una autoprórroga judicial inconstitucional, eso sería un golpe judicial, un golpe a la democracia, van a resolver este tema. La única instancia que lo va a hacer es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, doctor, y en esa misma línea, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia ha manifestado, ¿no? La lógica que usted menciona dice qué pasa después del 31 de diciembre, dónde quedan las causas, cuál es el trabajo legislativo que tendría que continuar, ¿no? Ese vacío de poder que ellos mencionan. ¿Qué sucede si el Tribunal Constitucional Plurinacional da vía libre a la propuesta que tiene o a la línea que está manejando el Tribunal Supremo de Justicia? Me parece muy importante el pronunciamiento que realiza en sus cuentas de redes sociales el presidente del Senado, el señor Andrónico Rodríguez, cuando afirma que ni el decretazo ni la autoprórroga judicial son la salida para resolver las funciones, la temática, el debate de la coyuntura de la justicia y las elecciones judiciales. El debate exclusivamente es el de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier otra salida es inconstitucional. Lo dijo así el presidente de la Cámara Alta y es correcto. Por ello, seguramente desde el escenario legislativo van a priorizar lo siguiente, estimado Oscar. El Tribunal Constitucional, a pedido de la Suprema, pues se va a pronunciar hoy o mañana. ¿Por qué razón mañana? Porque el miércoles ya están en vacaciones judiciales. Todo el país va a estar en vacaciones judiciales. Creo que hay una excepción en Chuquisaca, que van a trabajar justamente por un tema de carga procesal, carga de administración jurisdiccional, ¿no? Entonces no van a descansar en el caso del Tribunal Departamental de Chuquisaca. Pero el resto de instituciones del país van a salir en vacaciones colectivas. Bueno, entonces hasta mañana se pronuncia con una declaración constitucional sobre el proyecto de ley 144 aprobado en la Cámara de Senadores. Entonces, dice el Código Procesal Constitucional que aquellas declaraciones vía control previo de constitucionalidad deben ser de obligatorio cumplimiento en el sede legislativa. Entonces, esas observaciones, imaginen que apuestan por una autoprórroga inconstitucional, esta tiene que ser de tratamiento obligatorio en el legislativo. Claro que sí, el legislativo va a volver con esta ley de diputados a Senado y se va a ver en la obligación de considerar el fallo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, al adecuar un nuevo texto normativo, este tiene que sujetarse a los mismos mecanismos del procedimiento legislativo constitucional. Es decir, tiene que haber mayoría para aprobar la pretensión del Tribunal Constitucional. Y en mayoría, en el Senado, puede ser desechada esa posibilidad. Ahí se cumple lo que dice el Código Procesal al tratar obligatoriamente la modificación normativa, pero luego, al no tener aprobación de mayoría, se va a desechar la pretensión inconstitucional del Poder Judicial de autoprorrogarse por encima de la Constitución. Eso sería un golpe judicial, un golpe a la democracia. Y por supuesto, eso también les va a generar responsabilidades penales a esta tanda de magistrados que deben irse el 31 de diciembre tanto titulares y suplentes porque no pueden quedarse un minuto más en funciones. Claro. Esa es la figura, ¿no? Ya lo adelantaba el presidente de la Cámara de Senadores que hay la posibilidad de que se pueda rechazar en caso de que esta resolución constitucional determina una prórroga de las actuales autoridades. Una vez que se rechace esto en la Asamblea Legislativa, ¿se continúa con el trabajo del proyecto de Ley 144? Es así porque solamente de todo el proyecto de Ley 144, dos artículos han motivado una consulta de control previo de constitucionalidad, inclusive sin que tenga competencias el presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque no es una ley en materia judicial, el proyecto de Ley 144 se autolegitima y activa el control previo. Bueno, solo sobre dos artículos el resto de la ley va a continuar vigente, el proyecto de ley. Entonces esos dos artículos van a volver a ser legislativa en la Cámara de Origen, que es el Senado. Puede considerarse la observación y la adecuación del Tribunal Constitucional, pero cuando sea sometida a votación en el Senado, el Senado puede rechazar. Están pues ellos munidos de una atribución constitucional justamente que tiene que ver con la sanción de leyes. Entonces si no hay mayoría, por muy pretensión, por muy Tribunal Constitucional que se crea, el Tribunal Constitucional, pues si la ley no es aprobada en el Pleno, en la sede legislativa, pues se va a desechar esos artículos y pueden plantearse modificaciones en otras disposiciones, porque son Cámara de Origen. Entonces, independientemente de la pretensión inconstitucional que quiera asumir el Tribunal Constitucional a pedido del Tribunal Supremo de Justicia de prórroga o autoprórroga judicial, esto es inviable. Esto es pisotear la constitución política del Estado, que desde ya es muy grave, pero además es atentar a la democracia en el país. Los periodos constitucionales tienen un plazo, no pueden prorrogarse ni autoprorrogarse por encima de la constitución política del Estado, cuando los demás tres poderes funcionan con total normalidad. La excepción del 2020 fue efecto de una crisis política, ¿no? La declaración constitucional 01 quebrado 2020, que extendió funciones al Ejecutivo y Legislativo, alcaldes y gobernadores, era justamente por las previsiones del tiempo en el cumplimiento de las funciones y el quebrantamiento del orden constitucional. Por ello se asumió una excepcionalidad. Hoy no, hoy finalizan sus funciones y después del 2 de enero, primer día abril del 2024, los juzgados van a continuar trabajando, no por un grupo de no más de 50 magistrados, pues se va a parar el país. La pretensión de estos ciudadanos magistrados no puede ser pues política y han cumplido sus funciones y tienen que irse a sus casas. Seis años han generado el desastre de la administración de justicia en el país y todavía quieren quedarse. Esto es incongruente. Bueno, y lo que usted menciona me hace recuerdo ya hace tiempo atrás cuando en este mismo programa nosotros preguntábamos cuán importante es dejar ese vacío de esta cúpula judicial por un plazo, no menos de seis meses, mientras se desarrollan las elecciones judiciales. ¿Se tiene una carga procesal? ¿Es necesario tener el 2 de enero del 2024 trabajando a estas autoridades? Esa es una pregunta muy importante, estimado Oscar. ¿Por qué razón? Hay magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que han demostrado tener un trabajo muy importante, tal el caso de una de las salas civiles a cargo del doctor Juan Carlos Berríos. Esta sala, Oscar, tiene la situación de carga procesal casi en cero mora procesal, que significa que han resuelto absolutamente todas las causas en estos seis años, ¿no? Pero la situación es diferente en las salas penales o sociales, y por ello es importante recibir de manera oficial esa información de carga jurisdiccional en el Tribunal Supremo de Justicia en sede legislativa. El Senado tiene que solicitar esa información y en el día deben responder los magistrados de Sucre para decirles en qué situación están. Yo les pongo un ejemplo. Si hace seis años que ingresan en funciones, en 2017, recibieron con cien causas, ¿no? En total, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Justicia, y hoy día se están yendo con mil causas sin resolver, entonces no ha funcionado ese Tribunal Supremo de Justicia. ¿Para qué quieren quedarse si no están cero mora procesal? Se supone que han tenido seis meses para trabajar y resolver todas las causas pendientes, y no lo tienen. Tribunal Constitucional. Veamos si es que hasta la fecha tienen y solamente deberían tener causas de hace 45 días que han ingresado como más para resolver, por ejemplo, las revisiones a las acciones de defensa constitucional, sean amparos constitucionales, sean acciones de libertad, protección a la privacidad, acción popular, entre otras, tenerlos al día en cuanto a su revisión y sus fallos, ¿no? La página web del Tribunal Constitucional debiera estar al día sin que aparezcan o desaparezcan fallos. El Tribunal Constitucional hace magia con la carga jurisdiccional, hace desaparecer fallos, hace aparecer fallos luego de varios años. Entonces, creo que allí también hay una grave debilidad. Y si existe carga procesal en esta instancia, también lo tienen que justificar ante el legislativo. Si no están al día, van a tener responsabilidades penales cuando menos por incumplimiento de deberes al no estar pendiente al día de sus causas procesales. En el caso del Tribunal Agroambiental, tiene que estar cero mora procesal porque los fallos de los jueces agrarios en primera instancia debieran ser también resueltos por este tribunal. En realidad, el Tribunal Agroambiental, cuando se debata la reforma o la reestructuración judicial, ya no puede ser más un tribunal. Tiene que ser solamente una sala especializada y el Tribunal Supremo de Justicia. Y finalmente, Oscar, el Consejo de la Magistratura. ¿Qué es lo que hace el Consejo de la Magistratura, además de ser un órgano administrativo y disciplinario? ¿Cuántos jueces destituyó? ¿Cómo está la situación judicial en todo el país cuando tanto la justicia como la policía dicen todas las encuestas realizadas en estudios de opinión? Son las entidades menos creíbles. Organismos internacionales han criticado a la justicia en nuestro país por parcializarse, por tener dependencia política. No lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales. Entonces, ¿cuántos jueces destituyó el Consejo de la Magistratura? No hizo casi absolutamente nada. Entonces, también es innecesaria justamente la continuidad de esos consejeros en la magistratura. Solamente se necesita un director administrativo financiero que pueda garantizar el pago de salarios y la dotación de material de escritorio a partir del 2 de enero, porque otra cosa así relevante o determinante, el Consejo de la Magistratura no lo realizó. Entonces, no hay motivo alguno para que continúen o quieran forzar su prórroga o autoprórroga. Entonces, no es importante hoy el debate ni la preocupación quiénes se quedan en el 2 de enero, sino garantizar una ley de suspensión de plazos procesales para evitar que esas causas prescriban y munirle una competencia a ese director administrativo financiero del Consejo para que garantice y operatilice los sueldos y material de escritorio. Y después, el debate de fondo tiene que ser la sanción de la Ley de Elecciones Judiciales 2024 en un tiempo no menor a los 180 días y con la garantía del acuerdo político de dos teres para tener magistrados postulantes elegidos meritocráticamente y no por una afinidad política. Ahora, doctor, ya para ir cerrando esta entrevista, entendemos de su tiempo, el 2011, cuando se hace la propuesta, que fue, creo, uno de los primeros países que deciden llevar a voto popular la elección de sus autoridades judiciales, hubo una gran cantidad de votos nulos y blancos, como experiencia, que era como que la gente más o menos no entendía cuál era la situación. En la segunda elección del 2017, otro de los principales problemas en las elecciones judiciales era que había una gran cantidad de abogados y la gente iba y votaba, por así decirlo, al azar porque no conocíamos el perfil de cada uno de los postulantes. En este caso, como experiencia, lo malo es esa traba que se ha encontrado en la Asamblea Legislativa. Con estos tres ejemplos que tenemos, es probable pensar más adelante en tener otro mecanismo de elegir meritocráticamente a las autoridades que administran la justicia, sabiendo que absolutamente todos los sectores de nuestro país están cuestionando la justicia. Sí, estimado Óscar, el 2011 y el 2017 hemos tenido elecciones judiciales fallidas. El talón de Aquiles de la Constitución Política del Estado vigente desde el 2009 es la elección popular de jueces. Somos el único país que elige jueces en las altas magistraturas en el mundo. Entonces, el haber abierto a un elemento democrático la elección de jueces ha generado solamente la politización de las elecciones, lamentablemente. El que no tiene padrino no se bautiza. El que no era afín al poder político no podía ser postulante y mucho menos estar en esa plancha de habilitados que ha generado 12 años de elecciones judiciales en nuestro país. Hoy la realidad en cuanto a ese sistema de justicia que debiera ser creíble es al contrario. Esa justicia hoy funcional y servil al poder político ha generado una posición desde la justicia indolente ante la sociedad. ¿Cuál es la carga procesal que tienen al día de hoy? ¿Qué informan las autoridades nacionales del Poder Judicial? ¿Cuánto han avanzado? ¿Cuánto de mora procesal tienen? Si tienen todavía mora procesal a seis años de pensiones han incumplido sus deberes. No tienen posibilidades de prorrogarse. Justamente este efecto debe ser cambiado. Este 2024 deben ser las últimas elecciones judiciales que convoque el Estado por ley nacional. Luego tiene que impedirse aquello porque se ha politizado la forma de llegar a las elecciones judiciales. Hoy lo que corresponde es justamente modificar aquello y garantizar la meritocracia de los postulantes que quieran ocupar las altas magistraturas en el país. Y meritocracia es justamente consideraciones académicas, consideraciones éticas, consideraciones personales del postulante. No así afinidades políticas o que los postulantes sean los más cercanos a los partidos políticos. en absoluto. Hay que darle al país jueces probos, jueces independientes, jueces lejanos al poder político, no funcionales, no serviles al momento político. Esto tiene que cambiar. Hay que devolverle al pueblo la credibilidad de la justicia. Pero con las actuales reglas es inviable. Hay que modificar la constitución y asentar un debate de la constituyente judicial para reestructurar la justicia en nuestro país. Muy bien, le agradecemos de sobremanera doctor, siempre con esa objetividad y sobre todo con esa línea constitucional que nos permite a nosotros y a la audiencia poder entender un poco más cuál es la situación de las elecciones judiciales. Gracias, doctor. Agradecido por la invitación, estimado Óscar, a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias. Estaba con nosotros el abogado constitucionalista Israel Quino quien nos brindaba también detalles de lo que va a ser y a la espera de esta declaración constitucional que se tendría que emitir entre esta jornada y el día de mañana.